bueno pues llegó el día tan esperado por nosotros y son casi las 7 de la mañana y hoy vamos a recoger nuestra caravana por fin después de más de dos meses esperando su entrega y nada aquí antes de partir sacando a los que tenemos la familia y en diez minutitos salimos y 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 ¡Mam! ¡Mamá! 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 Aquí tenemos el maquetero y una cosa que me gusta mucho es la rueda de hockey con nivel de carga vale esto no sé si se ve el número por aquí tiene un pesito por aquí que te indica la carga de de la lanza el maquetero con chapa caravanizada su rejilla para ventilación una de las cosas que más me gusta el halcón que aquí tenemos bastante capacidad para cometer las cosas más más a mano tenemos aquí las cosas que nos han regalado nuestro amigo Francisco de Sanchez Castro aquí tenemos aquí tenemos un enchufe de la caravana y aquí un enchufe de 220 y antena para televisión un enchufe de la caravana y aquí tenemos un enchufe de la caravana un enchufe de la caravana y aquí tenemos un enchufe de la caravana lo metí y hecha la toma de agua limpia esta es la conexión de la batería del móvil vale 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 y y y y y doble cuerda y y papelera empezamos con la cocina tenemos tenemos arriba dos puertas con el botón esta tiene un entrepaño en medio y esta como habéis visto viene sin el entrepaño y en medio pues tenemos aquí una repicita fregadero y el fuego y el fuego una lucecita a chonjolet que trae una luz que trae una luz y se le da aquí el botoncito de al lado y y listo trae justo a la entrada vale con esta encenderíamos el plafón el plafón perdón que hay en medio y con esta segunda pues pues no se lo entiendo y esta grandota a ver a ver si nos encendería las luces LED vamos a dejarla encendida vamos a dejarla encendida para que se vea este también este también y por último este que viene sin el entrepaño como veréis ahí al fondo veo para enchufar un puerto usb vale esto tiene una baldita igual que la que tenemos en la cocina y aquí tenemos y aquí tenemos pues un enchufe y una trama para la entrega viene también aparte de las luces LED y el plafón estos pequeños foquitos que cada botón pues enciende enciende el cubo vale veis y son pues orientables en la cocina en la cocina también tenemos un frigorífico de los grandes que para mí es una pasada porque yo ya venía de un frigorífico pequeño entonces este es bastante amplio vale su cajón su su congelador aquí arriba vale y aquí arriba pues encender y demás justo debajo del justo debajo del del frigorífico hay también una puerta que va también con botón vale pulsamos el botón se activa ese pestillito y aquí pues tenemos un espacio estupendo por meter zapatitos o lo que queramos os vamos a enseñar el interior de los cajones para que veáis también van con el tic que son bastante amplios bueno aquí tenemos el cubertero una cajonera os la oriento así para que veáis que es grandota y la otra cajonera y la otra cajonera que también es grandota aquí hemos instalado un microondas y abajo pues tenemos otra baldita y otro espacio para meter cositas son huecos amplios bastante amplio y este pues igual este es el salón que convertimos en cama que convertimos en cama clauchón la tapicería gris la cortina también es cajuego gris la mesa y bueno pues aquí tendríamos dos enchufe otros dos enchufe y esta parte que la abrimos y están los baúles uno lo tenemos aquí y otro a este otro lado y una dos literas y y y y y y y y En la misma habitación vemos también otro enchufe, boquitos y lichón. Esta sería la cama de matrimonio. En la cama de matrimonio también tenemos justo arriba una pequeña claraboya que va también con su escurecedor y con su mosquitera. El dormitorio de matrimonio lo podemos hacer independiente con esta corredera. Que iría hasta el final evidentemente, podríamos correr hasta el final y quedaría esto totalmente independiente. Aire acondicionado Dometic. Ahora mismo lo tenemos puesto. Y esta estupendísima claraboya que es bastante amplia. Y que nos viene genial para claridad, para fresquito. Igualmente esa claraboya tiene su mosquitera. Que la cerramos y con cuidado la cogemos. Vale, quedaría así. El baño cuenta con... Este mueblecito. Las tres balditas. Otras balditas aquí abajo. Otro mueblecito aquí. Su bate de la marca Dometic. Extraíble. La claraboya. A ver si conseguimos que la enfoquemos ahora. Y esta baldita que he preguntado. Y al parecer es un tendedero. Pues hasta aquí nuestra caravana. Esperamos que os haya gustado. Y esperamos disfrutarla muchísimo. Un saludo. Chau.